No empezamos a promover Si se me dice que no están diciendo Venga 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 Cerca, cerca, si no nos llevo No nos llevo, paré Lo pongo arriba, a ver, te ve Cerca, cerca, cerca ¿Está dueli así? Ahí no lo sé ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Está ahí? Tranquilo Está ahí ¿Están todos? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Nosotros como bancada del Frente Amplio queríamos transmitirle que luego de haber promovido una comisión investigadora en esta sala, una comisión pre-investigadora que tiene entidad, oportunidad y sobre todo un fundamento muy importante a partir del cese del ex ministro Cardoso por presuntas irregularidades o ilicitudes en el funcionamiento del Ministerio de Turismo, denuncias que fueron realizadas por el ex director de turismo señor Banchero y que luego fueron también anunciadas por diferentes medios de comunicación. Nosotros promovimos una comisión investigadora, establecimos los criterios y los marcos jurídicos correspondientes y lamentablemente el día de hoy nos enteramos que el oficialismo, los diferentes partidos políticos que entregan el gobierno de coalición, han hecho un mamarracho jurídico violando el reglamento de la Cámara y las leyes de comisiones investigadoras, generando algo que nunca hemos visto en la historia de este Parlamento, por lo menos de la dictadura hasta aquí y sobre todo de la creación de las comisiones investigadoras, que es tratar de hacer un zafarrancho jurídico para tratar de evitar que la FED Cardoso se siga discutiendo y se siga investigando con propiedad, entre otras cosas porque el miembro denunciado es el miembro denunciante en ese caso. Por tanto, hemos decidido como bancada del Frente Amplio promover una denuncia penal por esta situación porque entendemos que es la justicia uruguaya quien presta las garantías para que se pueda realizar una investigación seria, responsable, garantista y que pueda también echar luz sobre una situación que a nosotros nos parece muy complicada. Por ese motivo, vamos a promover esta denuncia penal, queríamos transmitirlo y además los pormenores de esta denuncia penal la va a aplicar la diputada Cecilia Botino. Bueno, muchas gracias. En realidad fuimos denunciando a lo largo de la sesión del día de hoy, en mi caso como miembro integrante por el Frente Amplio de las dos preinvestigadoras que se habían conformado, las irregularidades, ilicitudes de lo que fue la presentación desde el inicio de un proyecto de resolución sustitutivo acordado por la coalición de gobierno que incluso nos va a impedir esplayarnos sobre lo que era el contenido de las denuncias y los informes que hicimos en las dos preinvestigadoras que se conformaron correctamente pero las cuales tenían diferentes objetivos, diferentes alcances y también los informes eran distintos. Frente a esa imposibilidad y en vista de que no hemos podido por lo menos notar que haya un cambio de que no se vaya a cometer esta cuestión, la verdad que inédita de la cual sinceramente no queremos ser parte porque no queremos que quede un antecedente de estas características en el Parlamento y en virtud de que el proyecto de resolución sustitutivo lo que busca es dejar sin efecto prácticamente el contenido de la denuncia realizada por el Frente Amplio en la persona del diputado Eduardo Antonini, la única de las cuales tenía la relevancia y la entidad y la trascendencia que exige la ley y para no ser, reitero, parte de una cuestión que impida aclarar los hechos que fueron denunciados públicamente mientras el ahora diputado Carroso era ministro y para que en definitiva las denuncias que fueron sobre acusaciones públicas hechas por el ex director nacional de turismo Martín Pérez Banchero sobre compras directas observadas por el Tribunal de Cuentas de la República compras a una sola empresa por monto sin precedentes, gastos excesivos en publicidad y compras realizadas sin contar con informes y asesoramientos previos ejecución de gastos meses antes de existir actuaciones administrativas que los justifiquen y que las empresas presentaran sus ofertas contratación directa a empresas en las que el Banco República no le ha abonado por decisión de su unidad de prevención al lavado de activos y por operar con un banco en Panamá, país que integra la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi y factura con trámite iniciado meses después de ejecutado el gasto ese va a ser el contenido de la denuncia penal que estaremos instrumentando en el día de mañana teniendo en cuenta que si ustedes leen otra cuestión que recarcamos, remarcamos una y otra vez hoy en la sesión infructuosamente leen la fundamentada denuncia que hizo el diputado Antonini van a encontrar que ya en ese momento se dejaba remarcado que aparte de irregularidades e ilegalidades podían existir posibles ilícitos penales queríamos que estas denuncias se pudieran instrumentar en el ámbito pertinente que entendíamos que nos hubiera dado las garantías y también discutir políticamente que era a través de la integración correcta de una comisión investigadora que tuviera estos contenidos y donde el diputado Antonini, denunciante contara con la posibilidad de ampliar las mismas y aportar la documentación pertinente en virtud de que lógicamente este proyecto de resolución sustitutivo que enmarcó la discusión que dimos en sala lo va a impedir es que bueno, decidimos la bancada del Frente Amplio resuelve que estas cuestiones que fueron denunciadas se lleven a la justicia penal lo instrumentaremos a través de fiscalía por supuesto para que se haga el correspondiente procedimiento pero bueno, nos adelantamos un paso de lo que en definitiva reitero, es nada más que leer todo lo que es el contenido de esta carpeta para que ustedes vieran que cuando se hizo ya la denuncia se dejaba entrever la posible ocurrencia de ilícitos penales que nos hubiera gustado, reitero que se pudieran también analizar en el Parlamento pero que en virtud de la decisión de la coalición de gobierno que acordó demoradamente y sin nuestro conocimiento incluso una resolución que va a impedir que se que se aborde con detenimiento las solicitudes denunciadas es que acabamos de adoptar esa resolución bien nosotros ya veníamos bien agradecer a los trabajadores y las trabajadoras de la prensa presentes y decir que bueno nosotros ya veníamos anunciando que íbamos a tomar todos los pasos que se pudieran dar estábamos dando el paso político el paso parlamentario pero nos encontramos con que la coalición de gobierno tomó la peor de las decisiones que podía tomar decidió no dar a luz y no investigar crear una cortina de humo y poner a quienes denunciados denunciantes recuerden que nosotros estamos ante un caso de conmoción pública es un ministro que fue apartado de su cargo que fue cesado bajo acusación y hoy la coalición de gobierno si bien no lo defiende porque nadie en sala está defendiendo la actuación del ex ministro pero si ha creado esta cortina de humo que va a impedir cualquier investigación seria reitero poniendo a quien es denunciado y en medio de un escándalo a quien es denunciado en medio de un escándalo poniéndolo como denunciante por lo tanto nosotros vamos a obviarnos este paso y vamos a ir a la justicia las actuaciones todos las saben son de público conocimiento cuáles son las irregularidades que ha denunciado Pérez Banchero y que nosotros tomamos y que son de público conocimiento a través de la policía una consulta buenas tardes de BTV Patricias dentro de ese paquete que va a ir a la justicia penal ¿también tiene el tema de las llamadas con el policía abandonado o eso no es solamente un tema de la irregularidad que escribió la señora diputada si nosotros vamos a referirnos exclusivamente a lo que son las denuncias de Pérez Banchero lo hemos dicho el ex ministro ha venido estando al filo de la navaja siendo noticia normalmente desde hace un tiempo en los medios de prensa no por una buena gestión a cargo del ministerio sino un día una denuncia en la JUTEP otro día era por esos audios que surgieron de fiscalía donde bueno solicitaba favores a quien en postre terminó siendo procesado por policía por corrupción pero nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en lo que son las denuncias que hizo el abogado Martín Pérez Banchero que era el tercero al mando del ministerio donde en definitiva es apartado de su cargo por negarse a seguir tramitando expedientes de forma irregular ¿está? ¿muy bien? Muchas gracias Gracias ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?